Buenas gente como andan el día de hoy les voy a enseñar a liberar espacio en su correo de gmail es decir la cuenta de gmail de google como saben en junio de este año nos vamos a quedar sin google fotos ilimitado por ende va a empezar a importar muchísimo el espacio que tenemos ocupado porque con el tema de las fotos y los vídeos ocupando espacio de nuestros 15 gigas gratuitos nos vamos a quedar pronto sin almacenamiento por eso creo que es importante ir aprendiendo cómo liberar espacio ya tienen un vídeo de cómo eliminar archivos pesados en drive se los dejo acá arriba a la derecha y el día de hoy vamos a ver cómo hacerlo de una forma muy muy simple en el correo de google para eso vamos a entrar a la aplicación esto aplica tanto para android como para ios y una vez estamos en el menú principal nos vamos a dirigir a la pestaña del campo de arriba de que dice buscar en el correo una vez ahí vamos a escribir lo siguiente vamos a poner 62 puntos y el tamaño que quieran buscar es decir les ponen 6 10 mb va a buscar cualquier correo que tenga más de 10 megas esto quiere decir que tiene seguramente adjuntos que todos los adjuntos de gmail ocupan espacio así que por ejemplo yo voy a poner 6 10 mb le vamos a dar a buscar y como pueden ver me van a buscar todos los correos que tengan más de 10 megas a partir de acá nosotros decidiremos si queremos eliminarlos o no en relación a qué tan importante sea y una vez que tengamos eso ya eliminado y que los que queramos dejar queden simplemente agarraremos otra vez el buscador y vamos a bajar un poco vamos a ponerle mayores a 9 como pueden ver nos aparecen mucho más ya que estamos bajando el filtro y iremos borrando también nuevamente todos aquellos que pesen más de 9 megas a ver yo ya hice esta limpieza por por ende me salen pocos pero a ustedes es posible que poniendo más de 20 megas capaz que incluso les aparezca algún que otro correo y 20 megas para un mail es muchísimo luego podemos ir bajando más quizás 66 mb y nos van a aparecer la verdad muchísimos que iremos eliminando conforme sean importantes o no porque no sirve esto porque es un filtro de tamaño que nos ahorra muchísimo tiempo buscando mails pesados que de otra forma sería imposible si tenemos el correo hace mucho tiempo seguramente noten que van a estar viendo mails viejísimos incluso él está como como un buen ejercicio si quieren bajarse esas fotografías o esos adjuntos y ponerlos en una computadora en un disco rígido como para no perderlos y liberar un poquito la memoria de gmail por cierto una vez si quieren comparar el antes y después de cuánto han eliminado lo que pueden hacer es dirigirse a la aplicación de drive antes de hacer esta limpieza vamos a deslizar o tocar el menú de hamburguesa de la izquierda y una vez acá vamos a entrar donde dice almacenamiento estando ahí como pueden ver les marca una especie de resumen en el cual van a ver cuánto espacio de esos 15 días que tienen libre los ocupa google drive cuánto gmail y cuánto google fotos que en este caso hasta ahora es nada porque sigue siendo almacenamiento gratuito pero ya sabemos en junio va a ser de pago o va a empezar a consumir espacio por lo menos como pueden ver yo tengo 2,8 gigas de ocupados en gmail que podría bajar perfectamente más pero creo que con eso estoy bien y en el vídeo que les dejé arriba lo van a poder aplicar también para para google drive así que ese sería el vídeo de hoy si les gustó consideren suscribirse subido sobre tecnología aplicaciones domótica además todas las semanas y eso sería todo por hoy gente saludos no 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 Gracias por ver el video.